¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a un nuevo capítulo de Benaneth con nuevas misiones, nuevos retos y nuevos desafíos. Estamos ya por el mapa 13 y tengo muchas ganas de comenzar porque es que cada vez quedan muy poco ya, serían unos 4 capítulos para llegar hasta el final y estoy deseando llegar y rescatar ya de una vez por todas a Ben. Y bueno pues vamos a darle ya por el número de la mala suerte, por el 13 aunque seguro que a algunos os mola y todo. Y bueno, vamos a comenzar. Parece corto, parece corto porque solo hay dos checkpoints. O al revés. Es largo y es difícil. Lo vamos a ver ahora mismo. Vale, empezamos al revés. Vale, vale, vale. Algo me dice que puedo tirar o yo qué sé. Estoy seguro que aquí detrás va a haber algo. Estoy seguro. Por favor no me dejen mal, dime que hay algo o no. Pues no chavales, no hay absolutamente nada. Vaya fail. Esto ha sido un grandioso fail. No pasa nada. No pasa nada. Venga. Pues nada, después de esta chuminada hemos comprobado que no hay absolutamente nada ahí detrás. Vamos allá. ¡Guau! ¡Oh! ¡Oh! ¡Que me viene! ¡Ostras, chaval! Vale, ahora lo entiendo todo. Ahora lo entiendo todo. Si me salgo del caminito que hay en el suelo, a tomar por saco todo. Ah, pues no. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Guau, chaval! ¡Pero esto es putísimo! Bueno, venga. ¡Vamos! ¡A movilir! ¡Oh! ¡Corre! ¡Joder! ¡Qué difícil! Bueno, venga, no pasa nada. Vamos otra vez. Se empieza por aquí. Sí, pero es que no sé para qué está este camino. ¡Uy! ¡Dios! Esto es dificilísimo. Vale, venga. Corremos. Olvido del resto. ¡Mierda! ¡Oh! ¡No! ¡Me cago en todo, tío! Pero bueno, ya lo tengo, ya lo tengo. Venga. Vamos a por ello. He tenido suerte y mala suerte en esa. Venga. Vamos rápido. ¡No! ¡Qué cabrón cete, tío! Bah, me he pillado. ¡Oh! Se la he jugado. Se la he jugado. Venga, vamos. Vamos así. A ver si no viene para atrás. ¡Oh! ¡No! Venga, vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! 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 Dios, se me está poniendo muy, muy difícil, ¿eh? Cada vez lo están haciendo más puñetero estos mapas. Venga. No hay excusa. Ahora no hay excusa. ¡Uh! ¡Uh! ¡No! 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 ¡No, tío! ¡Qué mala suerte! Me he puesto nervioso, lo reconozco. Venga, vamos. Vamos, vamos, vamos. Todo recto. Sin miedo. Vamos. Ahora bien. ¡Uh! ¡Mierda! 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 ¡Mierda, tío! ¡Es imposible! O al menos es bastante difícil. ¡Guay, chaval! Me ha cortado. Salto. Tengo que saltar. ¡No hay forma, eh! No sé si habrá un truco. Seguro que lo hay. Pero yo no lo pillo. No lo pillo ni de coña. Me voy a chocar. ¡No! ¡Uh! 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 Lo que no entiendo es por qué me pone este camino. Esto que es para joderme, ¿no? Supongo. Para hacer pardillo. ¡Venga, tío! ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Perfecto! Bien, Billy, bien. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No puedo caer más! ¡No! He visto unas latas que me he dejado atrás. Pero le voy a dar por saco. ¡No! ¡No! Estaba hecho ya. Sí. Estaba hecho ya. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No hay miedo! Me lo he comido. ¡Uf! No salgo ni de la primera parte. OMG. Vaya mapa. ¡Vaya! Vale. Muy bien. Muy bien saltado. Está roto entero. Creo que voy a tener que... Si no me sale esta, voy a tirar la cabeza hacia atrás. Y nada. Pues supongo que activa. ¡Vaya! Vamos. Me da igual. ¡Tú maya! Por fin. Por fin, chavales. Pero bueno. Hasta que no me caiga abajo bien. Cuidado. Cuidado. Cuidado, Billy. ¡Sí! ¡Qué trabajito! ¡Qué trabajito! Oh, oh. Otro. Venga, corre. Vale, chaval. Bien. Bien. Todo bien. Vamos. ¿Cómo? Esto es un cheto. ¡No! Vamos. Vamos. Vamos a ver cómo hago yo esto. ¡Imposible! ¡Oh, qué zorro! Que tienen puesto eso para que no desmire. ¡No! Voy a hacer esto y a ver si no viene para atrás. Oye, pero... No entiendo por qué no voy a hacer nada. Oye, pero... No entiendo por qué no voy a hacer nada. Bueno, venga. ¡Pero si ya no te lo he hecho! Lo tengo que intentar. Lo tengo que conseguir. No intentar. ¡No! 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 No hay forma, chavales. No se puede. A tomar por saco a correr. ¡No! Me he equivocado en el final. Lo tenía hecho. No me podía imaginar que iba a ser tan perro este mapa. A tomar por saco. ¡A tomar por saco! Ya es que me olvido de las latas. Me olvido de todo. No puedo tardar tanto en el aire. ¡Vamos! ¡Ed! Necesito de tus piernas. ¡No! Noveno... Noveno intento. Anda. Bien. Billy. No pasa nada. Bien. Grande. Te has hecho muy bien. Sin comentario de lo que acaba de ocurrir. No sé cómo he conseguido antepasar ese puñetero muro, pero está claro que ahora no lo paso ni de coña. ¡Que me da igual! ¡No! ¡No! Es imposible, tío. Es imposible. ¡Vale! ¡Rapidísimo! ¡No! ¡Oh! Vale. Lo he conseguido. Venga, vamos. Me da igual que tarde un siglo. Es que me da igual. ¿No? Era el láser este me va a dar y todo. Ah, que puedo coger mi cuerpo otra vez. Vale. Mola. ¡Uf! ¡No! ¡No! Vale. Tengo que apuntar bien. Venga, Billy. Billy apunta bien, ¿eh? Ay, ¿por qué no va a lanzar? ¡No! Es que no hay un puntero, tío. Vale, aunque sea, ya sé que esos dos láser lo puedo saltar a la vez. Estoy a punto de chillar. Grande, Billy. Muy bien, saltado. Muy bien, sí, señor. Eso es un grande. Venga. ¡Venga! 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 ¡Vamos! ¡Olvídate del resto! ¡No! Siempre me equivocáis, tío. En ese último. Un poco los puñones, pero aún así me equivoco. ¡Vamos! ¡Vamos! Me da igual las latas, bro. Es que me da igual. Te lo digo de verdad. Está allí, tío. Está allí. Está muy cerca. ¡Vamos, Billy! A ver si... Me da igual. Paso de las latas por completo. ¡Wow, chaval! Esto... ¿Esto qué es? ¿Vale? Vamos bien. Anda, rogando, salgo. ¡No! Esto es un juegazo, eh. Como se lo han jugado, tío. Que hay que reconocérselo. Vale. No pasa nada. Ahora sí pasa. Vamos. ¡No! Vale. Ya sea que sea por donde es la salida. ¡Chit! Vamos. ¡Vamos! ¡Voy! ¡Wow! Me ha cortado el día. ¡Jajajaja! ¿Todo bien? ¡No! Venga, sin mirar. Soy un valiente. ¡No, tío! ¡No, tío! ¡Sin mirar, eh! ¡Vamos! No pasa nada. Me da igual. Con una pierna. Soy un grande. ¡Vale! ¡Ole! ¡Oh! ¡Mira! ¡ien! ¡No! ¿Por qué empieza? Este mapa es... ...dipísimo. Este mapa es de lo más difícil que he jugado, sin ningún tipo de duda. Concentrémonos bien, bien concentrado. No, 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 aguanto, aguanto con la cabeza. Vale, vamos por aquí. Qué mala suerte. Anda, anda, me ha reventado. Qué lento. Vamos, vamos, a ver, ahora sí que sí, de las de verdad. ¿Qué cojones? ¿Ha pasado? Bueno, otro bugazo, chavales. Bienvenidos a Benanet. Vamos. Vamos. ¡Uh! ¡No! Qué fallo, horroroso. Me pongo nervioso. No pasa nada. Me da igual ese brazo. Tío, con más calma. Este juego es de tranquilidad. No hay prisa. Bien. Venga, vamos a... Espera, ahí está, ha pasado ya. Vamos. Bien. Venga. Bien. Cuidado. Cuidado. ¡Oh! Hasta luego. Vamos. Buah, es imposible. Necesito el cuerpo entero. Bien. Bien hecho. Sí, señor. Vamos. Cuando salga la del suelo, le doy. Venga. Corre, Billy. ¡Uf! ¿Otra más? Esto es una locura, tío. Esto es una locura. Vale. Estoy viendo a ver cómo se mueve esto. ¡Vamos! Por fin, tío. Por fin. A tomar por saco todo ya, hombre. Dios, me he dejado 30 latas. 10 latas ahí detrás. ¿Cuánto hemos tardado este capítulo de 20 minutos? Pero... Vaya locura. Vaya locura. Nada, chavales. Lo hemos conseguido, por fin. ¡Uf! Vaya tela. Ha estado... Me voy a ahorrar el calificativo del mapa 13. Pero ahora entiendo por qué el 13 no le gusta a nadie, ¿verdad? Bueno, menos de carne o algo así, ¿no? Y bueno, pues yo creo que sale un perrito ahí. Definitivo. Volvemos a lo mismo. ¡Misión 11! Vamos allá. 21. Poquecitos podemos encontrar que son 4 champones. 1, 2, 1... Pasamos con el cuerpo completo. Pues nada, vamos allá. ¡Uy! 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 ¡Uy!